El gobierno salvadoreño informó que la primera paciente recuperada de COVID-19 fue dada de alta el sábado 18 de abril, tras permanecer en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Rafael del municipio de Santa Tecla. Es una paciente de 42 años de edad, originaria de San Salvador, que fue referida a este centro hospitalario en condición crítica. Fue evaluada por nuestros especialistas en medicina crítica, cuidados intensivos, y se hizo una evaluación pertinente y un tratamiento oportuno para detener el avance de la infección viral de COVID-19. Estamos muy contentos, muy animados, muy felices y con una esperanza porque este tipo de pacientes puede dárseles una opción de vida. El ministro de Salud, Francisco Alaví, mencionó que la paciente firmó una carta donde se comprometió a no salir de su hogar por el riesgo que representa al contagiar a otras personas. Hasta el cierre de esta nota, hay 201 casos confirmados con la enfermedad en el país. De ellos, 44 se han recuperado y 7 personas han fallecido.